Y realmente el problema más grave de esto es que la inclemencia del tiempo no miden los desastres. Yo tengo un problema grande desde los Molles hacia Alijirán, que son varios pueblos, que tenemos aislados Alijirán y Manantiales, tengo aislados los Molles, estamos trabajando a fondo el tema de la gente, obviamente tenemos problemas también decrecientes, de muchas cosas lamentablemente, y bueno, y acá casualmente con el amigo acá, con el intendente Jorge Coronel, hemos venido también a darle la mano acá, a acompañarlo al amigo Elpidio Guará, que también una catástrofe esta muy fuerte, porque al rebalsarse este río del baño de Ovanta y entra a todo el pueblo es muy grave, ¿no? Así que es un daño muy, 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 que es muy de verlo y estar cerca, porque no es fácil contener a la gente, ¿no? Además debemos tener en cuenta que esta ruta que está a nuestras espaldas, que es una ruta nacional, que una de Catamarca con Santiago del Estero, con salidas a Tucumán, con salidas a Córdoba, es una ruta de bastante tránsito, muy importante, y ahora estaría cortada en dos lugares. Exacto, esta es una ruta que tenemos, la ruta 64, una ruta nacional, tenemos problemas en las cañas, problemas acá en el baño de Ovanta, y estamos con un problema en el puente de Labra, antes de llegar a los altos. Sí. Pero bueno, es una ruta, es la columna vertebral que tenemos nosotros. En el este catamarqueño. En el este catamarqueño, exacto. Jorge, usted se ha venido a solidarizar con los vecinos, con los pueblos de la región, porque si bien es cierto, TAPSO no ha tenido esta catástrofe natural, pero sí ayudar a los vecinos, a los amigos, a las autoridades. Es así casualmente, esta mañana nosotros hicimos recorrido en toda la localidad, que también los ríos han crecido, han tenido una crecida importante, pero gracias a Dios a la Virgen no ocurrió nada. O sea, sigue su cauce normal, espero que las lluvias, digamos, cesen un poco. Pero bueno, y estamos acá con el amigo Rafael, con el Pidio, colaborando dentro de las posibilidades. Nosotros ahora trajimos camiones, trajimos máquinas, y un poco de alimento no perecedero para ayudarle a la comunidad de acá del baño de Ovanta. Porque realmente hace falta. Yo creo que esto, que más allá de, digamos, de ser distintas localidades, tenemos que ser solidarios. Intendente Olveira, ¿hay algunas obras que se pueden ir planificando para evitar que esto pueda pasar? Si bien es cierto, la naturaleza es impredecible, pero ¿se pueden hacer algunas obras como para evitar que esto vuelva a ocurrir? Exacto. Bueno, el problema este puente, creo que ahí lo están analizando, los técnicos que son los que saben. No sé si será conveniente hacer una defensa o hacer un puente más amplio, más largo. ¿Por qué? Porque se llena todo de basura, como ustedes están viendo, de todos los árboles que trae el río, y ahí es donde colapsa el río. Yo tengo problemas también de las rutas desde Los Molles hasta Ligilán, problemas de Badén que está roto, de unas alcantarillas rotas, caminos que tuvimos problemas el año pasado, que todavía no se los pudo arreglar, así que bueno, estamos con problemas mucho de la parte camino y toda la parte de lo que es río, ¿no? Intendente, muchas gracias, muchas gracias Jorge, y bueno, siempre aportando para que la gente esté o vea que sus gobernantes están a la par de ellos. Así es, muchísimas gracias a vos. Muchísimas gracias a ustedes y les agradezco por estar acá, que es muy importante para que pueda estar sabiendo toda la comunidad qué es lo que pasa en esta zona, ¿no? Muy agradecido, ¿no?